que es lo que es la gente de social urbanos estamos aquí hoy vamos a hacer una pequeña vídeo reacción de la respuesta que le hizo el foto a roche rd titulada la carnicería eso es una respuesta a varios temas que roche le ha hecho al foto ya hay una respuesta que ya el foto le hizo al mismo roche así que vamos 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 a empezar señores vamos a escuchar línea por línea vamos a tratar de analizarlo a ver qué es lo que nos quiere decir que sabemos que el foto era un guerrero neto estaba con un cirujano y que por eso viene el hinchinch en la vaina con roche hacia él vamos a ver vamos a ver qué es lo que ya ustedes ven primero lo primero ya ustedes ven que la ambientación es de una carnicería o sea combinado el título con el ambiente está caliente está caliente y picante que cirujano te mandó y tú ni lo conocía la dice foto a roche y también le dice que si tú quieres tirarte una foto ven pégate de la mía muy explícito explícito y candentes vamos a mover va a venir con esa voz de vende hierro mencionando el difunto y tú no fuiste al entierro pero qué poncho volvió y le mencionó el team chihuahua es un término que se va a ser popular ahora en estos últimos días el team chihuahua ya que fotel tiene perdón roche tiene una frase que es el team guau 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 pero como estamos en tiradera y yo lo que quiero ofenderlo el fonte le dice team chihuahua o sea que no es de nada un perrito vamos a ir ya ustedes ven ahí apareció Kiko el crazy o sea eso significa apoyando el fotter ok ustedes tienen su careta yo también ando con la mía puesta y dice mencionó también que te va a mochar la mano con una pistola puesta abrimos la carnicería después de la cacería tenemos carnes de chota bueno que en la victoria roche pasó pila de jabón si ustedes ven este vídeo en otra parte del mundo que no sea república dominicana cuando aquí tú caes preso y te dicen que pase el jabón o sea eso es en el momento que se están bañando se le cae el jabón a alguien o se lo tiran a propósito y te hacen recogerlo como tú eres nuevo en la cárcel entonces viene ahí alguien que se quiere aprovechar de ti te dice pásame el jabón por no decirte ponte en cuatro hace tiempo que te hice tu funeral y para no ir para el cementerio hice una fosa común para tirar todo este regueo las fosas comunes son las que hacen en las guerras o sea cuando hay muchas muertes ellos no se preocupan de poner un ejemplo un hoyo aquí para fulano de tal no ellos hacen un hoyo grandísimo y todos esos muertos lo tiran ahí y ya sin distinción ninguna hablando de featuring y ahora quiere pelear el que está atento de la tiradera sabe que andan por ahí algunas imágenes de cuando roche estaba empezando pidiéndole ayuda por ejemplo al fotter y a otros más o sea que quería hacer featuring con ellos verdad porque quiere subir eso lo que todo el mundo espera cuando está subiendo cierto apoyo entonces menciona foto aquí hablando de featuring y ahora quiere ir real eso es lo que dice ahí seguimos le metió el coro otra vez te traje este tutorial para que vea como se rapea o sea roche tú no sabes rapear aprende de este tema instruyete con este tema para que aprenda a rapear bueno esto lo que tengo mal y lo que lo que y moca moca en república dominicana significa como estar atento a todo tiene como cuidado si me da cuidado si me da que yo estoy mencionando nombres no entiende eso es que roche toca a diario pero cuando frena los paris cuando llega a los paris llegamos acá llega espantado que rescataste el rap tú lo que te tragaste una tarjeta bla 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 o sea que roche solamente está hablando que no trajo ningún rap dice forte yo dije hace rato toda la mierda que tú dices o sea forte quiere decir que ya yo estoy adelante hace rato por donde estuvo ahora yo pasé ya lo que tú estás diciendo ya yo lo dije vuelve y lo dice la vaina que ya yo hice aquí está el foto utilizando una voz de una entrevista que le hicieron a roche y red en alofoque music eso te lo pueden encontrar aquí mismo en el estudio ponen alofoque music entrevista roche en alofoque el compañero su lugar no tú por qué no vamos a hacer camientos porque le pregunta que por qué esa tiradera con el compañero de su ídolo porque todo el mundo sabe que roche tiene un tatuaje aquí con la cara de cirujano dice roche que como quiera él le debe respeto a él o sea que en cierto punto él lo respeta por la trayectoria que tiene el foto del tiempo que tiene fotos en el toque de la música el rap pero él dice que ellos lo ven a él como un panchito o sea como una gente que está empezando ahora es una frase que usa la gente de la bi-consciente el mismo fotter y ese 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 circulito entonces foto utilizar este este fragmento y le dice lo siguiente vamos a devolver un poquito le dice lo siguiente te voy a dar una luz lo dice el fondo tú te tatuaste la cara del cirujano porque no fui yo que me morí o sea fotter está diciendo si yo me hubiese muerto en vez del cirujano la cara mía es la que tú tuvieras en el brazo y tú me estás tirando a mí y y y aprovecha también para promocionar su álbum que salió antes de la primera tiradera que roche le hizo a él mi gobierno se llama bueno tiene aquí cuatro minutos con 14 segundos de líricas de punchline por lo que veo ya de aquí en adelante va a ser saludos eh ustedes saben saludos a su combo a toda su gente al baqueo y a la vaina y y y y yo tirando álbum y tú tirando disquito yo cobrando cheques y tú haciendo parecitos y 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 oye yo te he sirvido de inspiración a ti tú lo que era un dembocero tapado bueno en realidad es cierto porque el foto tiene aproximadamente que 10 12 años en la música ya o sea que todo el que venga detrás de él haciendo rap y de alguna forma fue inspirado por él verdad tienes razón digo yo después de que me escuchaste a mí haciendo de un puto después de que viste que la bestia le metió el sábado con la baje eye prrr y esos anillos manito tú como que estés heredando mal a la gente que tú le estés heredando como que son más chiquitos que tú psico ya ustedes tienen su careta careta, 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 careta bueno gente ya ustedes vieron esa fue la tiradera del fotter la respuesta del fotter para el rochi rd yo espero que ustedes comenten a ver qué les pareció cuál fue su mejor punchline cuál fue su punchline favorito qué les pareció ganó rochi en el segundo round o ganó el fotter verdad así que nada pero su respuesta comenten aquí si les gustó el vídeo díganme qué les pareció la vídeo reacción este es mi primer vídeo reacción así que díganme qué les pareció nos vemos en un próximo vídeo ojalá sea una reacción si ustedes quieren una reacción de otra canción me la ponen aquí también para yo ver si se la hago suscríbanse comenten denle like y compartan este vídeo bye bye